Bueno, aquí estamos haciendo la prueba con nuestro líquido LOC desengrasante especial para cocinas. La grasa es la que está acumulada en estufas o enzimas de nevecones. Nuestra botella dosificadora, lo cual nos indica que debemos prepararlo hasta donde dice 3 en 1 en agua y de 3 en 1 a 500 mililitros lo completamos de nuestro producto. Empezamos, lo revolvemos, batimos normal, es un producto bastante efectivo y corta la grasa muy bien. Aplicamos nuestro producto, aquí tenemos una nevera que en la parte superior tiene grasa acumulada y con una esponjilla empezamos a remover. Esperamos, aplicamos el producto, esperamos unos 2 o 3, máximo 4 minuticos a que actúe. Cuando removemos con la esponjilla, muy suavemente encontramos la efectividad del producto. Aquí podemos apreciar la parte que le hemos hecho y la parte que todavía no hemos quitado grasa que pronto saldrá.